Hace varios días atrás salió un fuerte rumor acerca de que la bailarina Andrea Valdiri y Felipe Saruma se casan en los próximos meses, lo que ha causado gran expectativa en los seguidores de esta pareja, pues se preguntan cuándo llegará el día en que ambos se han vistos en el altar y ante las dudas la pareja se pronunció a través de sus redes sociales sobre lo que podría ser su boda. A través de Instagram la Valdiri apareció en un video junto con el influenciador, quien tenía un anuncio muy importante para sus seguidores. Queremos formalizar, formalizar esta noticia, dijo Saruma mientras que la bailarina le daba varios besos en su mejilla. Un hecho que no pasó desapercibido por muchos es que ella tenía puesto un anillo en su dedo anular, lo cual fue asumido como si fuese de compromiso. Enseguida Felipe anunció una buena nueva para la empresaria. Queremos decirle a todos ustedes que ya va a salir el nuevo reality de la señorita Andrea Valdiri y enseguida ambos estallaron de risa, pero el mensaje no paró ahí. Valdiri ilusionó a sus seguidores al anunciar que falta un evento muy importante sobre el cual no ha contado y manifestó que próximamente estará avisando sobre dicho acontecimiento. No se lo pueden perder, hay lo que se viene. Contó creando más expectativa entre sus fans. No está de más recordar que los rumores sobre un posible matrimonio entre esta pareja iniciaron por el periodista Ariel Osorio, presentador de un programa de entretenimiento nacional y justamente el periodista afirmó que ella ya habría aceptado la propuesta de Saruma para casarse. Además, Osorio aseguró que incluso ya se han entregado las tarjetas de invitación a familiares y amigos cercanos de la pareja. Adicional a eso, en las últimas horas la empresaria a través de sus historias de Instagram quiso dejar en claro que está en su mejor momento con su actual pareja y aprovechó el espacio para interactuar con sus seguidores y utilizó la dinámica de preguntas. Como era de esperarse, una de las preguntas que primero respondió es sobre si se casará con Felipe Saruma. Y aunque Andrea Valdiri no respondió con su voz, puso una romántica canción de fondo y varias miradas que dejaron en evidencia que está muy enamorada y para juicio de muchos que ya suenan campanas de boda. Tanto Andrea como Felipe no han asegurado en sí acerca de esta noticia. Sin embargo, los seguidores de esta pareja están deseando que sea cierto y que ambos pronto confirmen su matrimonio. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? ¿Te gustaría ver unidos en matrimonio a Andrea y a Felipe Saruma? Para nosotros, tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.